¿En verdad hay mirada de mujeres en el cine? ¿Qué tipo de invisibilidad padecen las mujeres en el llamado séptimo arte? Fueron algunas de las preguntas hechas y respondidas bajo la mirada de cada una de las panelistas en la charla Nosotras en el Cine, donde estuvieron presentes las actrices Carla Sousa, Mónica Lozano, Maya René Prudencio y Catalina Aguilar, con la diputada Mara Robles Villaseñor como moderadora. Sousa expresó que su amor por las historias nació desde niña al tener el contacto con los relatos en forma de cuentos y paulatinamente se percató que a través del cine podía tener una voz de sus lugares más oscuros y problemáticas personales más íntimas. Enfatizó que aunque se tardó 10 años en retratar las problemáticas de violencia de género, hoy lo hace con la firme convicción de generar un cambio. Además, una de cada tres mujeres sufre violencia en México. Diez, nueve, diez mujeres, por el simple hecho de ser mujer, desaparecen todos los días y son asesinadas. Y por lo tanto, hay muchas narrativas, muchas historias, muchas perspectivas, muchas formas de contar este tipo de historias y situaciones que vivimos en el país. Y creo que es una cosa de comunidad, que también necesitamos a los hombres para poder seguir contando estas historias contundentes que después logren cambiar legislación. Mónica Lozana señaló que falta mucho para llegar a un lugar en donde las historias tradicionalmente hechas por mujeres se sientan con la misma relevancia que las tradicionalmente hechas por los hombres. Enfatizó rubros como el que se respeta más una comedia romántica hecha por hombres, que existe una sensación de que temas femeninos importan menos y todo el tiempo es una batalla para justificar el por qué sí importan a pesar de que solo sean dos mujeres platicando. Es de ahí que viene la invisibilidad de la mujer en el cine. No tanto de que no se puedan contar historias. Puntualizó. La protagonista de cintas como Nosotros los Nobles y La Caída enfatizó que el mundo como tal no está hecho tomando en cuenta la opinión de las mujeres. Puso como ejemplo sencillo que no hay espacios seguros para lactar y que no se les trata igual porque no entra la humanidad ni empatía hacia ellas. Tenemos que estar cuidando a que el hijo que vaya a la escuela, que se haga la comida, que cuando llegue la persona, que cuando, que estamos manejando un trabajo no remunerado, no pagado y todo es una carga de estar cuidando al abuelo, al tío, al enfermo, que no hay, o sea, todo ese trabajo que es sumamente, es voluntariado, no es pagado. Es una conversación súper profunda, súper difícil, pero es lo que me interesa mucho es que lo visibilicemos para que nos demos cuenta que la mujer cuando llega al trabajo igualitario que el hombre, pues todavía está cargando con muchas más cosas de las cuales son invisibles. Las imágenes son de Juan González, Parú de GTV, Canal 44, Héctor Navarro.